¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar con la flor de miel, mostramos aquí el material vegetal con este olor muy característico, bastante pronunciado, vamos a obtener el aceite esencial de la menta por el método de arrastre de vapor, entonces este material vegetal lo colocaremos en el recipiente para que en contacto con solvente, en este caso acuoso, los vapores entren en contacto con el material y extraigan ese aceite esencial de olor característico muy pronunciado de este material, por lo tanto vamos a proceder a desarrollar el mismo. En esta oportunidad mostramos el material vegetal, un color verde intenso, el aroma a menta muy característico de este material para obtener ese aceite esencial por el método de arrastre de vapor, vamos a proceder a llevar a cabo dicho procedimiento. Aquí mostramos el receptor para el aceite esencial de menta, lo tenemos que recibir en frío porque este aceite esencial es muy volátil. Aquí mostramos el equipo refrigerante que contra el corriente ha sido montado y el material per se a ser objeto de estudio, vemos que está de un color verde y en esta última parte el solvente a aplicar que es agua destilada. Vamos a ver el desarrollo de este proceso, la obtención de aceite esencial a partir de las fojas de menta. Bien, entonces en la etapa final del proceso de obtención de aceite esencial, vemos ya que tenemos más de una hora, dos horas y media en el proceso. Vemos cómo cambió la textura, el color de la especie de menta, el olor es intenso acá debido a que esta sustancia volátil sometido a este calentamiento, vemos ahí cómo el vapor ha cambiado intensamente el color del material vegetal y por consiguiente se evapora con arrastre del vapor de agua y se condensa. Aquí vemos entonces cómo ha ido, en este caso produciéndose, lo estábamos recibiendo en un recipiente de... Ha producido en este caso el proceso, tratamos de extraer el recipiente ya que lo tenemos y vemos cómo aquí se observa, entonces el olor que tiene esta solución es intenso a menta debido a que ha arrastrado consigo la solución. Se ven aquí las gotitas mínimas en este caso, pero sí presente por el proceso de arrastre de vapor, la obtención de aceite esencial de menta, una solución translúcida con un olor muy persistente a menta. Con este proceso dejamos por concluido la obtención del aceite esencial, en este caso de menta, que era nuestro objetivo fundamental, obtención del aceite esencial de menta, como podemos ver, por el proceso de arrastre de vapor. Más información www.mim Namast.com Más información www.mim Namast.com www.mim Namast.com www.mim Namast.com ¡Gracias!